Tendrás que abrirme Tendrás que abrirme el pecho, si quieres destruir Mi amor que es tan derecho y que a nadie le di Me acostumbré a llorarte, borracho en las cantinas Yo le juré amarte, adiós, que está allá arriba Si él quiere que te olvide, así algún día será Si algún día debo irme, Dios lo decidirá Tendrás que abrirme el pecho, si quieres destruir Mi amor que es tan derecho y que a nadie le di Música Tendrás que abrirme el pecho, si quieres destruir Mi amor que es tan derecho y que a nadie le di Me acostumbré a llorarte, borracho en las cantinas Yo le juré amarte, adiós, que está allá arriba Si él quiere que te olvide, así algún día será Si algún día debo irme, Dios lo decidirá Tendrás que abrirme el pecho, si quieres destruir Mi amor que es tan derecho y que a nadie le di Música 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 Música